¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó Se ha ido al cielo y para poder ir yo Debo también ser bueno para estar con mi amor Íbamos los dos a la noche ser Oscurecía y no podía ver Yo manejaba, iba a más de cien Prendí las luces para leer Había un letrero de despiación El cual pasamos sin precaución Muy tarde fue y al querer frenar El auto volcó y hasta el pozo fue a dar ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó Se ha ido al cielo y para poder ir yo Debo también ser bueno para estar con mi amor ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó Se ha ido al cielo y para poder ir yo Debo también ser bueno para estar con mi amor Y con mucho cariño para la familia Abarca Calvo En Gilpancito Guerrero Al vuelta a estar yo me salí Por un momento no supe de mí Al despertar hacia el carro corrí Y aún con vida la pude hallar Al verme lloro me dijo amor Allá te espero donde está Dios Él ha querido separarnos hoy Abrázame fuerte porque me voy Al fin la abracé y al besarla se sonrió Después de un suspiro en mis brazos quedó Porque se fue y por qué murió Porque el Señor me la quitó Se ha ido al cielo y para poder ir yo Debo también ser bueno para estar con mi amor Porque se fue y por qué murió Porque el Señor me la quitó Se ha ido al cielo y para poder ir yo Debo también ser bueno para estar con mi amor Música 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 Música